¿Cómo están gente rara de la internet? Bienvenidos a otro capítulo de este canal. Yo soy Nacho Armenta y hoy tú y yo vamos a hablar de la historia del anime. ¿Listo? Ponte cómodo, prepárate un café y comenzamos. Si le pregunto a mi tía Yajis va a decir que el anime son esos monitos chinos de ojos grandes que son del diablo. Pero creo que casi todos hoy en día saben a qué se refieren cuando escuchan la palabra anime. Es más, ya se te vino a la mente ese anime favorito, el consentir. Porque para muchos cuando se menciona anime lo primero que piensan es en Goku, Goku Ninja, Goku con armadura, Goku futbolista o algún otro Goku. Tampoco son esos personajes que como tu tía la buchona que entre más grita y se enoja cambian de color de cabello, no. El anime solo es otra forma de contar historias que se puede convertir en toda una experiencia visual y auditiva. Y que abarca muchísimos géneros. Y todo buen anime tiene un inicio. Pero, ¿cuál fue el inicio del anime? A principios del siglo XX, la animación en Japón comenzó a desarrollarse con la influencia de la animación occidental. Muchos pintores japoneses experimentaron con técnicas de animación y de proyección de imágenes. La primera película animada japonesa conocida como Nabakura Gatana del año 1917 dirigida por Jun Ichi Koushi. Esta película de dos minutos sigue a un hombre con una espada desafiando a varios personajes cómicos. Era una historia cómica sobre un hombre poco hábil con la espada que va por la calle haciéndosela de pedo a quien se le atraviese. Durante la era del cine mudo, la animación en Japón estuvo muy influenciada por las obras cinematográficas occidentales. Se crearon cortometrajes animados a menudo con un enfoque humorístico. A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, se destacaron varios pioneros en la animación japonesa, incluyendo a Kenzo Masaoka y Inoburo Ofuyi, quienes contribuyeron al desarrollo de cortometrajes animados. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria del entretenimiento en Japón enfrentó restricciones debido a la guerra. La animación se utilizó en gran parte para fines propagandísticos. Si eres de los que terminaste la prepa tomando clases en línea durante la pandemia, te explico. Cuando se menciona el uso con fines propagandísticos, se refiere a la manera en que los diferentes países involucrados en el conflicto emplearon diferentes medios de comunicación, como la radio, la prensa, el cine, los carteles y otros medios, y en este caso la animación, para influir en la opinión pública y promover sus propios intereses políticos, militares e ideológicos. Básicamente se trata de justificar las acciones militares durante el conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la animación japonesa se recuperó gradualmente. En la década de 1950 se produjeron películas animadas, pero aún se enfrentaban limitaciones económicas y tecnológicas. Recuerden que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó hecha mierda por andarse juntando con los malos. O sea, hoy sí muy kawaii todo el pedo, pero durante la Segunda Guerra Mundial andaban muy compas con el señor alemán de bigotito. Las primeras décadas del anime fueron un periodo de experimentación, influencia occidental y desarrollo gradual, hacia lo que eventualmente se convertiría en una forma de entretenimiento distintiva y exitosa. La década de 1960 marcó el inicio del anime en la televisión japonesa. La primera serie de anime de televisión fue Astro Boy, creada por Osamu Tezuka y emitida por primera vez en el año 1963. Este evento es crucial en la historia del anime, ya que estableció el formato de episodios regulares en la televisión, a diferencia de los episodios autoconclusivos que se acostumbraban. Muchas de las series de anime de la década de los 60 se basaron en mangas exitosos. Osamu Tezuka, conocido como el padre del manga, fue una figura influyente en esta época y obras como Astro Boy. Y Kimba el León Blanco se convirtieron en populares adaptaciones animadas. Yo creo que todos conocen a Astro Boy. Si no has visto alguna de sus series, por lo menos sabes cómo luce este personaje. Y para muchos, la película de Disney del Rey León copió muchas cosas de Kimba el León Blanco. Digo, Simba, Kimba, Toméiro, Tomato. Durante esta década hubo una influencia significativa de la animación estadounidense en la estética y estilo de anime. La introducción de técnicas y estilos occidentales se vio reflejado en las primeras series, y personajes como Mickey Mouse y Betty Boop tuvieron un impacto en la animación japonesa muy fuerte. Porque podrá gustarte o no Disney, pero si algo hay que reconocerles es que son grandes en cuanto a técnicas de animación se refieren. Aparte de Astro Boy, otras series pioneras de la década de los 60 incluyen Al Octavo Hombre, una serie de ciencia ficción sobre un cyborg detective, Speed Racer, conocida por sus emocionantes carreras de autos y estilo visual único. Sobre todo, Speed Racer o Meteoro como fue conocida por estos lados fue muy popular en México y Latinoamérica. La mayoría de las series de anime de la década de los 60 se produjeron en blanco y negro debido a las limitaciones tecnológicas de la época. El color se volvió más común en las producciones de la década de los 70. Aunque las opciones de género eran limitadas en comparación con décadas posteriores, la década de los 60 vio la exploración de diferentes temas y géneros en el anime, desde la ciencia ficción hasta la comedia y las aventuras. Muchas series de anime de la década de los 60 estaban dirigidas principalmente a audiencias infantiles y juveniles. A medida que avanzaba la década, hubo una transición hacia la creación de contenido más orientado a adolescentes y adultos. En resumen, la década de los 60 estableció las bases para el desarrollo continuo del anime como medio de entretenimiento en Japón y más allá. Con la llegada de series pioneras en la televisión, el anime comenzó a consolidarse como una forma narrativa visual única y creativa. La década de 1970 fue una época significativa para el anime, marcando tanto el crecimiento continuo en la industria como importantes cambios en el estilo y contenido de las producciones animadas. Fue durante esta década que se produjo una diversificación significativa en los géneros y temáticas. Mientras que en la década de los 60 el anime estaba fuertemente influenciado por series de aventuras y ciencia ficción, en los 70 se expandieron a géneros como el meca, el deportivo y el romántico y dramático. Candy Candy es y será la reina indiscutible del género dramático. Todos sufrimos con la muerte de Anthony. ¡Anthony! ¡Anthony, reacciona! ¡Por favor! Esta década es conocida por establecer las bases del género meca, con series icónicas como Mazinger Z y sus rayos fotónicos, y esa extraña cosquillita que sentíamos cuando Afrodita lanzaba sus misiles. Y Mobile Suit Gundam llevó las historias de robots gigantes a otro nuevo nivel. Estas series no solo introdujeron robots gigantes en animación, sino que también exploraron temas más maduros y muy políticos. Fue durante la década de los 70s que el anime comenzó a ganar popularidad fuera de Japón, especialmente en países como Estados Unidos y Europa. Series como Speed Racer y Gatchaman fueron transmitidas internacionalmente, contribuyendo al crecimiento del anime en el mercado global. La tecnología y las técnicas de animación avanzaron durante la década de los 70s, aunque la animación en esta época todavía se realizaba principalmente a mano. Se produjeron mejoras en la calidad de la animación y en la aplicación de efectos visuales, y fue durante la década de los 70s también que se vio un aumento en la mercadotecnia y la venta de productos relacionados con el anime, como juguetes y modelos de plástico, conocidos como Gumpla. Esto se intensificó especialmente con franquicias como Mazinger Z, donde los juguetes se convirtieron en una parte esencial del éxito comercial, porque nos encantan coleccionar cosas, y se dieron cuenta de esto, y se aprovecharon de esto, y teníamos una línea infinita de robots para coleccionar. Al ser humano le encanta coleccionar cosas, esto no es solo de nosotros los ñoños, todos conocemos a esa tía que entras a su cocina y ves un montón de cosas relacionadas con vacas o con cerditos o con flores amarillas que no sé cómo se llaman, tu tío el borracho que colecciona latas de cerveza, y hoy en día, pues, coleccionamos puncos. Aunque el anime inicialmente se orientaba a un público más joven, la década de los 70 vio una transición hacia audiencias más amplias, incluyendo adolescentes y adultos. Esto se evidenció en la madurez de las tramas y en la exploración de temas más complejos y sociales. Fue la década de los 70 una época de transformación y expansión para el anime. La diversificación de géneros, el crecimiento de la audiencia internacional, el desarrollo tecnológico y la influencia continua de figuras claves contribuyeron a consolidar la posición del anime como una forma de entretenimiento influyente y duradera. La década de los 80 vio el auge continuo del género Mecha. Así se le conoció al género de robots gigantes pilotados. Series como Mobile Suit Gundam, Super Dimension Fortress Macros, Zeta Gundam, se convirtieron en referentes y establecieron estándares para las series Mecha. Hubo un aumento a las series de magia y fantasías durante la década de los 80. Las Magical Girls o Chicas Mágicas, como Magical Princess Minky Momo y Magical Idol Pastel Yumi, ganaron popularidad. La década de los 80 marcó el surgimiento de la animación Original Video Animation, o mejor conocido como OVA. Estos eran episodios u obras lanzadas directamente en formato de video en lugar de ser transmitidas por televisión o lanzadas en cine. Dalos del año 1983 se considera la primera OVA. Ayao Miyazaki y el estudio Ghibli tuvieron un impacto significativo en la década de los 80. Con películas como Náusicaa del Valle del Viento y El Castillo en el Cielo, establecieron a Miyazaki como un director influyente en la animación japonesa, y dejó ver que se pueden contar muy buenas historias animadas con una gran calidad visual y en audio. La década de los 80 también fue testigo de un aumento en la popularidad de historias de ciencia ficción y cyberpunk. Obras como Akira, dirigida por Katsuhiro Otomo, se destacaron por su enfoque oscuro y futurista. Akira es y ha sido una influencia para muchos escritores y directores de cine en cuanto a historias de ciencia ficción se refiere. Esta es una historia que sí o sí debe estar en tu lista de cosas que tienes que ver, y en mi punto de vista es una historia que será imposible contar en otro formato que no es el anime. Por favor Netflix, por favor, aléjate de Akira. No queremos ver un live action de esto, así que déjalo en paz. Series de deportes como Captain Tsubasa, o mejor conocido como los supercampeones por este lado sobre fútbol, y Touch sobre béisbol, se convirtieron en éxitos y atrajeron a un público diverso. Ahora, los deportistas tenían un anime con el que inspirarse. Todos los niños intentamos hacer el tiro del águila o tiro del tigre cuando jugamos fútbol en la calle. Durante la década de los 80, el anime comenzó a ganar mucha más popularidad fuera de Japón. Robotech, una versión estadounidense de Super Dimension Fortress Macross, se emitió internacionalmente y contribuyó al aumento de la audiencia global del anime. Varios largometrajes de anime exitosos fueron lanzados en la década de los 80, incluyendo Mi Vecino Totoro y La Tumba de las Luciérnagas. Son dos películas que tienes que tener en tu lista de películas que tienes que ver. La década de los 80 fue un periodo clave para el anime, caracterizado por la diversificación de géneros, el auge de la animación OVA, el surgimiento de talentosos creadores como Ayao Miyazaki y el crecimiento de la audiencia internacional. Estas tendencias contribuyeron a establecer al anime como una forma de entretenimiento influyente y reconocida a nivel mundial. Los 90 fue una época vibrante y diversa para el anime, marcada por la consolidación de la industria, la llegada de nuevas tecnologías y el surgimiento de muchas series y películas influyentes. Los años 90 fueron testigos de un auge significativo en la producción de series de televisión de anime. Títulos como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Neo Genesis Evangelios como Yvi, Post-Leader, Carcaptor Sakura se volvieron extremadamente populares. La década de los 90 vio una evolución en el género mecha. Neo Genesis Evangelion vino a cambiar las convenciones del género mientras que Mobile Suit Gundam Wing y La Visión de Escaplón exploraron nuevas direcciones. Estas tres son series de robots gigantes, pero cada una exploraba una dirección muy particular. Series mágicas y de fantasía continuaron siendo populares en los años 90. Sailor Moon se destacó como un fenómeno global, no solo entre niñas, también entre niños, pero por una razón total y completamente hormonal. La década de los 90 fue un testigo de series de anime deportivas exitosas como Slam Dunk y Ajime no Hip, ambos imperdibles si eres fan del básquetbol o del boxeo. Los Ovas continuaron siendo populares durante los años 90. Además, Estudio Ghibli lanzó películas aclamadas como La princesa Mononoke. Dragon Ball se convirtió en un fenómeno a nivel mundial ganando fans para toda la vida. ¿Sabías que era la hora de Dragon Ball cuando en la calle no mirabas a ningún niño jugando? Todos estaban en alguna casa viendo Dragon Ball. La década de los 90s vio la influencia creciente de los videojuegos en el anime. Pokémon basado en el mismo juego se convirtió en un fenómeno global y Digimon Adventure también atrajo una audiencia masiva. Siempre existirá la comparación entre Pokémon y Digimon porque se transmitieron casi al mismo tiempo, pero son cosas totalmente diferentes en lo personal. Aunque sigo disfrutando mucho Pokémon, siempre me sentí más identificado con Digimon. Con la disponibilidad creciente de traducciones y distribución internacional, el anime comenzó a llegar a audiencias globales de manera mucho más amplia. Se establecieron comunidades de fanáticos en todo el mundo y las convenciones de anime se volvieron eventos internacionales. El mundo se comenzó a llenar de otakus. Los años 90 vieron avances tecnológicos en la animación. La transición de la animación tradicional a la animación digital se hizo evidente y las producciones comenzaron a incorporar efectos visuales más complejos. Se exploraron nuevos subgéneros en los años 90. Serial Experiment Line introdujo elementos de cyberpunk y filosofía mientras que The Great Teacher Onizuka abordó temas escolares y de comedia. A medida que el anime se diversificaba, también hubo un cambio en la audiencia objetivo. Obras como Evangelion exploraron temas más oscuros y psicológicos, atrayendo a un público más maduro. Se notaba que se estaban alejando las producciones infantiles para crear historias para un público más adulto. Los 90 fue una época adorada para el anime, caracterizada por una amplia variedad de géneros, éxitos internacionales y avances tecnológicos que sentaron las bases para el auge continuo en las décadas siguientes. La década de los 2000 fue un periodo dinámico y crucial para el anime, caracterizado por una expansión continua en la audiencia global, el surgimiento de nuevos géneros y la consolidación de la animación digital. Esta década marcó un aumento significativo en la popularidad global del anime. Series como Naruto, Bleach y One Piece ganaron una gran base de fanáticos en todo el mundo. Y a partir de aquí, surgió una triada de anime que domina cada cierto tiempo. Estudio Ghibli continuó lanzando películas aclamadas durante esta década, incluyendo El viaje de Shikiro, que ganó un Oscar la mejor película animada y El castillo ambulante. De nuevo, ambas son películas con increíbles historias y que son visualmente increíbles y que tienes que ver sí o sí. Se exploraron nuevos géneros y enfoques narrativos. Death Note introdujo temas oscuros y psicológicos, mientras que Arui Tsuzumiya experimentó con estructuras narrativas no lineales. Comenzaron a surgir animes donde tienes que poner mucha atención para poder entender qué te estaban contando y no perderte en la historia. Aunque el interés en el mecha había disminuido, la década del 2000 vio su revitalización con obras como Code Geass y Curren Lagann, ambos grandes exponentes en el género mecha. Series de tramas cotidianas y comedias románticas ganaron popularidad. Como Toradora y Clannan, muchas adaptaciones de mangas exitosos llegaron a la pantalla en la década del 2000. Pulmeral Alchemist, Monster o Uren High School Host Club son ejemplos notables, y muchas de estas series se convirtieron en series de culto inmediatamente. A medida que internet se volvió más accesible, las plataformas de streaming contribuyeron al aumento de la disponibilidad del anime en todo el mundo. Crunchyroll, lanzado en el 2006, se convirtió en una plataforma clave. La animación digital se volvió más prevalente en la producción de anime. Obras como The Place Promised in Our Early Days y 5 Centimeters Per Second destacaron por su belleza visual. Animes centrados en deportes como Haikyuu, Kuroko no Basket, ganaron popularidad tanto en Japón como internacionalmente. Algunos clásicos del anime fueron renovados y relanzados como Neo, Genesis y Evangelion, que fue remasterizado y relanzado en el 2007. Esta década fue una época de diversificación y globalización para el anime con la llegada de nuevos géneros, avances tecnológicos y una audiencia internacional en crecimiento. Estos elementos contribuyeron a consolidar la posición del anime como una forma de entretenimiento globalmente influyente. La década del 2010 fue una etapa crucial y dinámica para el anime, marcada por la continuación del crecimiento global de la industria, la influencia de las plataformas de streaming y la aparición de nuevas tendencias y género. El ascenso de plataformas de streaming como Crunchyroll, Funimation y posteriormente Netflix tuvo un impacto significativo en la distribución global del anime. Esto permitió una amplia audiencia internacional que accediera a una variedad de series y películas de anime de manera más conveniente. La década del 2010 vio un aumento en la popularidad del género Isekai, donde los personajes son transportados a mundos alternativos. Obras como Sword Art Online y Re Zero destacaron en este género. Obras de género shouju, dirigidas a un público femenino joven, experimentaron un resurgimiento. My Love Story del 2015 y Yuri Onai del 2016 fueron ejemplos destacados. A lo largo de esta década la animación en 3D se volvió más común, especialmente en producciones cinematográficas como Your Name, que es un ejemplo notable que combina animación en 2D y en 3D. Demo Slayer o Kimetsu no Yaiba se convirtió en un fenómeno cultural tanto en Japón como a nivel internacional, batiendo récords de taquilla y ganando múltiples premios. La década del 2010 vio una mayor diversificación en términos de géneros y temas. Obras como Attack on Titan, One Punch Man y Mob Psycho 100 experimentaron temas más oscuros y complejos. La adaptación de webtoons y novelas ligeras se hizo más común, con Tower of Go del 2020 y Re Zero del 2016 son ejemplos de adaptaciones exitosas. Series como Marsh Coming Like a Lion y Psycho Pass exploraron temas psicológicos y sociales con mayor profundidad. Esta década también presenció la conclusión de series de larga duración como Naruto y Bleach, que recientemente sacaron una nueva temporada para ahora sí terminar la historia. En estos últimos años, plataformas de streaming como Crunchyroll, Funimation, Netflix y Ulo continuaron desempeñando un papel crucial en la distribución global del anime, permitiendo un fácil acceso a una amplia variedad de títulos. La diversificación de géneros y temáticas del anime se mantuvo como una tendencia clave. Se produjeron animes en una amplia gama de géneros, desde isekai hasta tramas cotidianas y hasta ciencia ficción y fantasía. La pandemia de COVID-19 afectó la producción y el lanzamiento de anime entre el 2020 y 2021. Hubo retrasos en la producción y cambios en fechas de estreno de algunas series y películas. Películas de anime como Demon Slayer Mugen Train y Jujutsuke Son Zero tuvieron un gran éxito en taquilla, mostrando que el formato cinematográfico seguía siendo poderoso. La adaptación de cómics surcoreanos en anime continuó siendo una tendencia, con títulos como Tower of God y The God of High School. El anime siguió ganando reconocimiento internacional en festivales de cine y premiaciones. Obras como Beastar y Jujutsukeisen atrajeron a la atención mundial. Secuelas y nuevas temporadas de series populares como Attack on Titan The Final Season, My Hero Academia, Reset or Starting Life in Another World mantuvieron el interés de los fanáticos. El anime sigue siendo una forma de entretenimiento vibrante y en evolución que continúa cautivando audiencias de todas las edades y culturas en todo el mundo. Su influencia y popularidad parecen estar en constante crecimiento a medida que avanza el tiempo. Muchas franquicias de anime establecidas continúan produciendo nuevas temporadas, películas y productos, manteniendo el interés de los fanáticos a lo largo del tiempo. Ejemplos como One Piece, Naruto, Dragon Ball y My Hero Academia siguen haciendo ruido hoy en día. Desde sus modestos inicios en la década de 1910 hasta su estado actual como una industria multimillonaria, el anime ha evolucionado de una manera notable, atrayendo a una base de fanáticos apasionados y dedicados en todo el mundo. Hemos visto como el anime ha capturado la imaginación de generaciones enteras con sus historias cautivadoras, personajes memorables y mundos imaginativos. Y a pesar de su gran éxito a lo largo de las décadas, esta industria de entretenimiento no ha estado exente de controversias y desafíos, y que ha enfrentado a lo largo de años, desde la censura y la estigmatización hasta las preocupaciones sobre la representación y la ética en la industria. Y a pesar de estos desafíos, queda claro que el anime sigue siendo un medio poderoso y diverso que continúa resonando con audiencias de todas las edades y culturas. Con su capacidad para contar historias cautivadoras, explorar temas profundos y desafiar las convenciones narrativas, el anime sigue siendo una fuerza innovadora en el mundo de entretenimiento. Desde los clásicos atemporales hasta las últimas emocionantes innovaciones, el anime sigue emocionando, inspirando y conectando a personas de todo el mundo. Y con esto llegamos al final de este video. ¿Cuáles son tus animes favoritos? Aquel con el que más te sientes identificado o ese que te genera mucha nostalgia cada vez que lo miras de nuevo. Ya que sigues aquí, no olvides dejar tu like, compartir este video, picarle a la campanita y sobre todo suscribirte. Con esto me ayudas a darle difusión a mi canal y así poder generar más contenido bonito para ti. Así que pásala bonito, come frutas y verduras porque si no se te va a parecer un otaku de la nada y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.